Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos para el canal y esta vez de hoy un nuevo vídeo. Y bueno gente, hoy voy a estar aquí un nuevo bug que ha salido hoy mismo para que desbloqueéis todas las tarjetas de visitas que vosotros queráis en vuestra cuenta. Es un bug que os va a permitir desbloquear cualquier tarjeta de visita aunque la tengáis bloqueada. Así como chavales, un hecho de todo esto, ponedos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Ahora sí gente, ya que estamos aquí dentro del lobby de Modern Warfare 2, algo que tenemos que hacer es lo siguiente, que es cumplir el siguiente requisito. Lo que tenemos que tener gente en nuestra mano es tener 100% un teclado y un ratón. Tanto si jugáis en PC, que obviamente tendréis el teclado y ratón, como si jugáis en consola, si tenéis algún teclado y ratón para conectar a la consola, pues lo tenéis que conectar sí o sí, ya que si no el truco no lo podéis hacer de ninguna forma. En este bug gente podéis hacerlo de dos formas, ya que hay un truco que tenéis que usar sí o sí el teclado y ratón y el mando a la vez. Pero yo hoy os traigo el mismo bug, pero haciéndolo solamente con el teclado y ratón, ya que he encontrado una forma para que podamos hacerlo solamente con teclado y ratón y sin usar el mando. Y bueno gente, una vez que tengamos ya el teclado y ratón totalmente conectados, algo que tenemos que hacer directamente nos tenemos que dirigir al apartado nuestro de nuestro perfil. Y tenemos que darle aquí donde pone editar tarjeta de visita. Bueno, ya que estamos aquí gente, lo que tenemos que hacer con nuestro rector nos tenemos que situar justamente en una tarjeta de visita que ya tengamos desbloqueada y que abajo tengamos una tarjeta de visita que esté bloqueada. Yo en mi caso elegí esta tarjeta de visita mismo. Y una vez que estamos aquí encima de la tarjeta de visita que esté desbloqueada, pues ahora ligeramente con el ratón nos tenemos que situar ahora en la tarjeta de visita que esté bloqueada, que la tengamos abajo. Y luego nos tenemos que ir ligeramente con lentitud a la izquierda donde está el apartado este negro que aquí no puede seleccionar nada. Y una vez que estamos aquí gente, algo que tenemos que hacer con nuestro ratón nos tenemos que ir para abajo hasta que encontremos una tarjeta de visita que esté bloqueada y que tenga estos bordes grises. O sea que está seleccionada pero sin nosotros tener el ratón encima. Pues una vez que nos aparezca esta opción de que haya una tarjeta de visita así seleccionada en gris, por lo que tenemos que hacer con nuestro teclado tenemos que presionar la tecla de espacio. Y de esta forma gente, como podéis observar, desbloquearéis esa tarjeta de visita, o sea que habréis cogido esa tarjeta de visita y la tendréis puesta en vuestro perfil como si la tuvierais desbloqueada. Así que muchachos les he puesto al video de hoy, dadle a like si os ha gustado, suscríbanse si no lo estáis y nos vemos en el próximo video. Adiós, chao. Chau.